Tengo el balón, no me importa quién Saltaremos el cielo, aunque no estemos en la lista Con una pistola en la mano Voy a matar a todos los niños del reservado Podemos decir la típica, en plan, como diría yo que soy, el ranking de la Rolling Stone, rollo like a Rolling Stone, tal Es el rollo de canciones como muy míticas, pero yo optaría por algo un poco más rompedor, tipo... despacito La leyenda del tiempo, de Camarón Mi gran noche, de Rafael Yo estadio azteca, de Calamaro, tanto como odiar es difícil Ahora, la de... ¿cómo se llama la del mexicano este sobre las torres gemelas? ¿Cuándo? Del fin hasta el fin, esa Cualquiera de los planetas La soporto tan poco que ni siquiera me acuerdo del título Es una canción en la que colaboran juntos Melendi, Arcano y Alejandro Sanz Y no funciona para nada Pero bueno, no... o sea, quiero decir, creo que es una opinión bastante común al grupo La próxima La que todavía no ha salido Yo, la que va después, nuestro tercer single De las publicadas, yo creo que a lo mejor es La Fama, la que vamos a sacar Estábamos, en aquella época, pinchando en un garito desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana El garito estaba vacío ese día, estábamos pinchando y estaba, pues eso, Ferri poniendo un tema y tal Y de repente notó algo como en los pies Miró así al suelo y vio una señora Una señora, cierta edad, chupándole la bota Se quedó así mirando, chupándole la bota de Chelsea Woods Se quedó así mirando, en plan, ¿qué está pasando? Una situación bastante extraña La tía se giró hacia arriba y le dijo, ¿a que nunca te habían chupado la bota? Se fue así reptando hacia atrás y se metió ahí y desapareció Pues mira, últimamente mi casa Yo, últimamente, la casa de Santi A ver, la casa de Ferri está guay, es que se ha ido a vivir a un ático que está muy guay Pero garito, no sé, bueno, la vida láctea, por decir uno así Uff, no tenemos ninguno, la verdad O sea, no sé si Santi tiene alguno Ser tú mismo Paso para la hora Mi sitio favorito para tocar de siempre es la Sala del Sol en Madrid Me parece que, no sé por qué, me encanta Me parece que tiene magia, una distribución súper rara, pero que es mágica El técnico es increíble y se está súper a gusto Y además de público también he disfrutado muchos conciertos, entonces yo creo que forma parte de eso Para mí el concierto más especial que hemos dado, más alucinante, ha sido las Noches del Botánico En este verano Creo que es el escenario más espectacular que hemos pisado Yo iba a decir la Sala del Sol como Dani Lo que pasa es que es verdad que hubo una vez que nos llevamos una sorpresa increíble En una sala en Santiago de Compostela, cuando estábamos empezando Que se llamaba Cachan Club Primavera Sound de 2018 Yo el que más disfruté creo que fue el Mad Cool en el que además tocamos Sí, yo diría lo mismo, el Mad Cool porque además molaba mucho que teníamos entradas para ir Y las tuvimos que vender porque al final tocamos Entonces vimos el festival entero de público, pero luego entramos en el backstage a coger alcohol gratis Estuvo muy guay Defecto Que soy muy lento respondiendo preguntas en entrevistas Y virtud Que cuando respondo suelo sentenciar y aportar algo Yo creo que nuestras mayores virtudes son también nuestros mayores defectos Entonces creo que es una persona por la parte creativa dispersa, eso creativa Pero que luego soy muy disperso Y para cumplir lo que son las tareas del día a día a veces me cuesta Vale, virtud, yo creo que soy un poco intenso en el buen sentido Es decir, me emociono, me apasiono mucho por las cosas Defecto que a veces soy un poco egocéntrico Estoy siendo sincero, que ninguna de vosotros habéis sido sincero Por la coña, en el gimnasio En el mío un reloj de arena y atención porque yo en el mejor En mi estado de WhatsApp es sólido Cualquiera de María Isabel, pero arribísima Pero, 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 perdón, y Bustamante Dos hombres y el mismo destino es como, además, colectivo Cada uno tiene sus trofas, mola mucho Voy a ser un poco vedante Bueno, no voy a serlo, Power de Kanye West Yo últimamente estoy obsesionado con una canción que se llama Serotonina de Highly Suspect Nadie la conoce así que es más guay aún Fleetwood Mac Genesis Supertrump, sí, sobre todo, pero vamos, Phil Collins O sea, sin duda Ave María de Bisbal va a sonar No es que me haga especial ilusión, pero va a sonar Yo, Romeo and Juliet, pero la versión de Mark Noffler Bueno, de Dark Streets Mira, yo una que no me acuerdo cómo se llama porque es en alemán Que es una canción, bueno, una canción Una pieza de Bach Que hace ¿Sabes qué canción es? Temazo Vamos barroco, esos barrocos Yo reconozco que disfruto mucho con todas las series de dibujos animados para adultos En plan Rick and Morty, Big Mouth, que es un humor como muy adolescente, me hace mucha gracia Yo como Guilty Pleasure reconozco que sigo navegando por encima de mis posibilidades por YouTube como cuando tenía 16 años Yo te diré, el socarrato La fama, la fama, la fama 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 La fama, la droga y la cama La fama, la fama La fama, la fama